Buena Fe, Caramba, el dúo Iris y Agni Garcés están de gira por todo el país para llevar música y con ella amor de ese que sólo el arte es capaz de repartir. Este jueves estarán en Santi Espíritus, el primero en Ciego de Ávila, el día 2 en Villa Clara y el 4 de abril a 15 en Fuegos. En su paso por las provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo, Gran Mayorguín, Buena Fe ha presentado su último disco Morada, una producción que sus autores han definido como un canto a las familias, a Cuba y a las cosas lindas de la vida. El dúo Iris ha enamorado con la conjunción perfecta de sus voces y la calidez de su melodía. Bajo el sello Egren, Caramba propone su disco desde adentro, con un ritmo característico. Agni Garcés representa el proyecto La Fiesta de la Gata Mini, donde los más pequeños podrán disfrutar de su última producción discográfica de la mano de la disquera Big Music y con animados del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. La gira, que se extiende por las restantes provincias del país, durará hasta el 15 de abril y lleva por nombre Una Mejor Juventud. Los artistas realizan un homenaje a los aniversarios 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 62 de la Organización de Pioneros José Martín. Roxana Martínez, Notizur.